La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Levanten las manos y beben y putuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a volver Que te lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiero resolver Pero no te vayas a volver Que te lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver Y ayer pegadito en la pared Hoy que no me la fascinita Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Me lo fili rotando esto la disco Yo me alianteo con un jadico Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendía Con los panaqueras darle una partida Se busca y rebotando y andalucía Si te come no te habla el otro día Y no te vayas a volver Que te lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiero resolver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreito pa' ver Y ayer pegadito a la pared Pa' lo que le guste en la pared Lo juro, pa' lo que le guste en la pared Darla trabajo si te cae yo te subo Pero pegadito a la pared Que no te vayas a volver Si te lo hacemos y tú vas a volver Pero pegadito a la pared Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiero resolver Pero pegadito a la pared Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiero resolver Pero pegadito a la pared Lo juro, pero pegadito a la pared Darla trabajo si te cae yo te subo Pero pegadito a la pared Lucas Díaz